Gracias. Gracias, diputado presidente. Bueno, por supuesto que que votaré a favor. Esta este exhorto va de la mano de las propuestas de iniciativa que una servidora ha presentado. A mí me encantaría que fuéramos un poquito más allá de los exhortos que si bien nos han demostrado los municipios pues son omisos a todos ellos, ¿no? Tuvimos comparecencia de el directivo de protección civil y respecto a este tema de la pirotecnia que de verdad es muy preocupante no sólo por el peligro que representa el uso del mismo sino por las consecuencias de los estallidos tanto para el medio ambiente, los animalitos y las personas con espectro autista, síndrome de Down, ancianos y bebés. Y solamente se concretó a decir pues que que vendían la pirotecnia con con un que cubrían todo eso vendiendo la pirotecnia, más bien supervisando la pirotecnia con un extinguidor a un lado y esa respuesta por supuesto este pues no es nada asertiva, ¿no? Tenemos que buscar otras opciones, tenemos que estar presionando para que dejen de estar a la venta esos explosivos sonoros sobre todo que generan, se detonan a través de una buena cantidad de pólvora. Entonces a mí me gustaría que pues si fuéramos un poquito más allá y cuando se toque el tema de las iniciativas pues que me acompañen con sus aprobaciones para que pues los ayuntamientos también se vean más obligados a actuar en lugar de solamente exhortos que como repito pues están siendo omisos a ellos. Es cuanto.